Bienvenido al webhash de Renault y Clio. ¿Quieres información sobre viajes, becas? Déjate de rollos, ¿qué coche me dais por un millón y medio? Un Clio Apple 1.4. ¿Ah, sí? ¿Y qué tiene? ¿Trae asientos? ¿Quieres imprimir equipamiento? Vale. Lo siento, tu impresora se ha quedado sin papel. Clio Apple, con el equipamiento más completo por un millón quinientas cincuenta mil pesetas. Clio Apple, con el millón quinientas cincuenta mil pesetas.